¿Qué tal a todos? Soy Jorge de Jorge C Fitness, bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 6 de etapa de definición 2017. Espero que todos estén muy bien. Aquí les voy a mostrar esta rutina de pierna. Aquí comienzo con peso muerto calentando y algo que les tengo que mencionar es que estoy ahorita trabajando en recuperarme un poco de una lesión, una lesión menor en el cuello. No es nada grave ni nada por el estilo, pero sí tengo que ser muy cuidadoso al hacer los ejercicios. Por eso es que estos últimos entrenamientos he estado siendo mucho más conservador al momento de hacer los ejercicios y aquí, por ejemplo, estoy siendo muy cuidadoso de mi postura, muy cuidadoso de la posición de mi cuello y no levanto tanto peso ni tantas repeticiones. Aquí estoy haciendo, me parece, 275 libras y me la estoy llevando bastante ligero como pueden ver, con mucha calma. Aquí aumenté el peso a 295 libras y esto es a lo más que llegué. Yo ya estaba entrenando peso muerto con alrededor de 305, 310 libras, pero me quise regresar a 295, pues mientras se termina de recuperar mi cuello. Y aquí pues simplemente hago un doble con 295 libras, o sea dos repeticiones. Y después pasé a hacer una serie de 6 repeticiones con 225 libras. Pude haber sacado de 10 a dos repeticiones, pero la verdad es que no quería arriesgarme. Y bueno, aquí estoy practicando un poco mi peso muerto sumo, ya que como muchos de ustedes saben casi no lo practico, casi no lo hago. Regresé el peso de 275 libras y realmente no me gustó tanto cómo se vio esa repetición. Y hice algunos ajustes. Cerré un poco el ángulo de las piernas y eso me pareció que está mucho mejor. Creo que mi peso muerto sumo va a estar mejor con las piernas un poco más cerradas, un poco más hacia adentro. Si se fijan, esta segunda repetición sale bastante bien. Mucho más fluida. En la primera siento que hago el movimiento como en dos movimientos. Primero mi cadera sube un poco y luego ya se sube el peso y eso no debe pasar en el peso muerto. Entonces tienes que ir encontrando cómo haces mejor los movimientos. Luego paso a hacer la prensa aquí como pueden ver. Hice 4 series de 10 repeticiones. No estoy yendo muy pesado ya que al momento de esforzarme mucho puedo volver a sentir la contractura del cuello. Y también aquí estoy experimentando un poco con la posición de mis pies. Aquí estoy haciendo la prensa con una posición de los pies mucho más cerrada que como generalmente lo hago. Y me gustó bastante. Entonces creo que voy a estar haciéndolo así de ahora en adelante, por lo menos por un tiempo. Ya que siento mucho mejor la contracción en los cuadríceps con los pies un poco más cerrados. Y bueno, ya aquí paso a la extensión de pierna e hice 3 series de 12 repeticiones. Creo que para esta etapa de definición voy a traer un mucho mejor desarrollo de pierna. En mi etapa de definición pasada estuve lidiando con alguna lesión de rodilla que no me permitía entrenar pierna por mucho tiempo. Entonces al momento de que hice mi etapa de definición pues no tenía tan buen desarrollo de pierna. Y creo que en esta vez sí voy a traer mucho mejor desarrollo de pierna. Pero bueno, ya después de esto terminé con pantorrilla. Hice 4 series de 10 y listo. Hey pues qué tal, estoy aquí ya en mi casa. Fui en la mañana al gimnasio como pueden ver. Después, bueno, fui a la escuela, hice todo mi día y ya estoy aquí en mi casa de regreso pues ya es tarde. Pero quería aprovechar también para hablarles de un tema que es muy importante. En uno de los videos anteriores alguien comentó que debería hablar en alguno de mis videos sobre las comidas trampa o los cheat meals. Y se me hizo que es un muy buen tema y que nunca he realmente hablado sobre ese tema aquí en mi canal. Y pues obviamente estando en una etapa de definición pues es algo muy relevante, ¿no? Quizás muchos de ustedes quieren saber cuándo hacer una cheat meal o una comida trampa, qué son, para qué sirven, etc. Y también rápidamente nada más quiero pues tardes un poco una actualización sobre cómo va la etapa de definición. Estamos en semana 6 de la etapa de definición, justo a la mitad. Entonces va muy muy bien. Llevo prendiendo consistentemente una libra por semana, por lo cual estoy bastante contento. Y sinceramente sí se empiezan a ver ya un poco los cortes. Digo, todavía me falta mucho, pero bueno, ya se empieza a ver un poco. Pero bueno, sí estoy muy emocionado por eso, todo eso va muy bien. Pues bueno, vamos al tema de lo que quiero hablar ahorita. Para empezar quiero decir algo muy importante que es que realmente hay que eliminar un poco de la cabeza el término de comida trampa o de cheat meal. Cuando tienes un estilo de dieta flexible o cuando sabes exactamente qué estás comiendo en términos de macronutrientes y de calorías realmente ya no sirve tener esa idea de cheat meal o de comida trampa ya que qué es lo que realmente determina un cheat meal o qué es lo que realmente determina una comida trampa. Estás hablando que durante tu dieta comienes fueras comidas limpias, es decir, pechuga de pollo, arroz integral y brócoli y solamente eso es lo que consiste tu dieta y listo. Y una comida trampa es una comida sucia como pizza o hamburguesas o pastel. Pues entonces de esa manera quizás sí tiene sentido llamarle comida trampa. Pero una dieta de ese estilo donde no sabes ni siquiera cuántas calorías ni macronutrientes estás comiendo pero comes solamente pechuga de pollo, arroz integral y brócoli. Esa idea no tiene mucha validez y nuestra variedad de comidas es amplísima. Yo puedo estar en mi dieta, estar perdiendo grasa y aún así de vez en cuando comer pastel y no por eso es una comida trampa. Entonces por eso hay que quitarnos un poco la idea de la comida trampa o del cheat meal. No es que sean comidas trampas. La manera en que se debe abordar es verlo como un día de realimentación. Más realmente un día o dos o dos días de realimentación. Los días de realimentación son un periodo donde incrementamos otra vez un poco las calorías. Incrementamos sobre todo los carbohidratos. Un incremento de 25 a 50% de calorías. Digamos que podemos devolver a una cantidad de calorías de mantenimiento. Y la mayoría de esas calorías excedentes en carbohidratos. Porque eso es lo que va a tener un mayor efecto en una hormona que producimos que se llama leptina. La leptina es la hormona que regula el hambre. Dentro de otras cosas. Cuando estamos en un déficit calórico durante mucho tiempo. Se va a empezar a elevar el nivel de la leptina para elevar nuestros niveles de hambre. Ya que nuestro cuerpo básicamente está en necesidad de comida y necesidad de esa energía extra. La leptina sabe disparar para que nos dé más hambre, para que busquemos más comida. Esto es una cuestión de supervivencia. Esto es una cuestión evolutiva del ser humano. Y también la leptina tiene un efecto en otras hormonas. Como por ejemplo en el glucógeno del hígado. Y el glucógeno del hígado también juega un papel para producción de testosterona y de hormona del crecimiento. Todas estas cuestiones. Entonces a nosotros regular la leptina también hace un poco de un efecto en cadena con otras hormonas. Por lo tanto utilizando estos días de realimentación podemos volver a nivelar nuestras hormonas. Y si tenemos un buen perfil hormonal, si tenemos nuestras hormonas estables y saludables, va a ser mucho más fácil la pérdida de grasa. Y también algo muy importante es que también va a reactivar un poco el metabolismo. Cuando estamos en un déficit calórico por un tiempo prolongado, nuestro metabolismo va a empezar a alentarse. Ya que estamos gastando más energía de la que estamos recibiendo. Lo que quiere hacer el metabolismo es hacerse más eficiente para gastar cada vez menos y menos energía. Para evitar lo más posible estar en este déficit. Entonces al momento en que volvemos a incrementar las calorías y los carbohidratos, es una manera también de reactivar un poco el metabolismo, acelerarlo otra vez un poco. Y después de que terminemos el periodo de realimentación, volvemos, continuamos, va a disminuir las calorías, disminuir los carbohidratos para poder seguir con la pérdida de grasa. Y va a ser una pérdida de grasa mucho más eficiente. Ya que vamos a ver restablecido los niveles hormonales y restablecido también el metabolismo un poco. Un día de realimentación te puede ayudar también a volver a tener un buen entrenamiento. Lo cual te va a ayudar a retener más músculo y fuerza. Entonces bueno, hay muchas maneras de llevar a cabo los periodos de realimentación. Todo va a depender de cuál sea tu porcentaje actual de grasa corporal. Si estás con un porcentaje de grasa corporal muy alto, realmente no necesitas días de realimentación. Tú sigue con tu dieta normal, ya que probablemente estás perdiendo peso a un muy buen ritmo y no quieres detener para nada eso. Quieres seguir con ese ritmo y no necesitas realmente los días de realimentación. Tus niveles hormonales probablemente están perfectos. Pero si estás ya en un porcentaje de grasa corporal un poco más bajo, abajo del 10%, 9%, 8%, sí son necesarios los días de realimentación. Por las razones que ya dije y hay muchas maneras de llevarlos a cabo. Puede ser un día de realimentación a la semana. Por ejemplo, hay mucha gente que los domingos, que son días más familiares, de reuniones familiares y todo esto, ahí ponen su día de realimentación para poder tener más libertad con lo que comen. O hay gente que hace 4 días de dieta, un día de realimentación, 4 días de dieta, un día de realimentación. Hay gente como yo, por ejemplo, que yo no hago días de realimentación realmente hasta cuando realmente lo necesite o hasta cuando realmente sienta que lo necesite. Esto puede ser un poco difícil porque realmente tu juicio no siempre es tan objetivo, entonces quizás puedes fallar un poco con eso. Pero si te conoces bien a ti mismo, si llevas un buen control de tu etapa de definición en general, sabes más o menos cuándo vas a necesitar un día de realimentación. Yo llevo 6 semanas de etapa de definición y no llevo ni un día de realimentación, ni ningún periodo de realimentación. Pero pronto yo creo que me va a tocar alguno, quizás en estos próximos días. Y yo creo que también lo estaré grabando para enseñarles mi día de realimentación. Pero bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Tú tienes que descubrir más o menos cómo es que tú quieres hacerlo, cómo es que tú tienes que hacerlo. Hacerlo una vez a la semana, por ejemplo, el domingo o el día que tú quieras. Duplicar por ese día, solamente por ese día tus carbohidratos. Si en tu dieta normal tienes 200 gramos de carbohidratos, ese día de realimentación puedes consumir 400 carbohidratos, 400 gramos de carbohidratos. Y también tengo que decir que es muy recomendable también, quizás también considerar la posibilidad de tener dos días de realimentación, porque quizás para algunas personas puede ser más lento el proceso de volver a reactivar el metabolismo y volver a tener las hormonas a un nivel normal. Puede llevar un poco más tiempo, entonces quizás dos días sea ideal. Y también puedes en esos dos días duplicar los carbohidratos. Pero bueno, entonces esa es la idea. No hay realmente comidas trampas. Para mí no existen las comidas trampa. Les recomiendo bastante que implementen días de realimentación a su régimen de tapodefinición. Como les dije, puede tener muchísimos beneficios. Por cierto, una disculpa, porque no sé si quizás se haya escuchado el rechinido de esta silla. Esta silla, como pueden ver, rechina un poco. Entonces, si se escuchó mucho en el video, pues una disculpa. Y pues eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya sido muchísima ayuda. Si lo fue, por favor, déjenme un pulgar arriba. Suscríbete si no lo has hecho. Y no olvides cualquier duda de dejármela acá abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo.